Este día hemos conversado con el doctor Adolfo Lagos, quien nos comentará a continuación la importancia que debemos de tener con esto del cáncer de mama, por supuesto, este año, igual que todos los años se ha dado, pues, apertura a un mes rosa. Es un gusto poder conversar con usted. Así es, es la organización de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el mes de octubre se es considerado como el recordatorio, más que todo, sobre el cáncer de mama. Aquí en Honduras, es el segundo cáncer que más hay en las mujeres, el primero es de cervix, pero es el de más mortalidad, es el de mama, el cáncer de cervix es menos. Hay estadísticas, subestadísticas, lamentablemente, las estadísticas que tenemos es la de la Fundación Hondureña contra el cáncer. Ellos esperan este año mil doscientos casos de cáncer, pero mire qué sorpresa, ya superaron ese número. Y faltan todavía, por ejemplo, clínicas privadas, no se registra, el seguro social, ¿verdad? No se registra, entonces hay sus registros, o sea que hay más casos de cáncer en Honduras, en cuanto a cáncer de mama. En cuanto al diagnóstico, pues mire, lo ideal sería que una mujer a los veinte años se haga el autoexamen una vez al mes, se lo puede hacer ella sola, ¿verdad? En su casa, y más o menos a los veinticinco años sería bueno que fuera a donde su médico para que se evalúe. Normalmente para hacer exámenes ya más a fondo, como el ultrasonido o la mamografía, mastografía, se recomienda a los cuarenta años. Antes de los treinta y nueve años sería bueno un ultrasonido. ¿Qué personas deberían de hacerse? Bueno, todas las mujeres, pero en especial que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama. ¿Cómo poder detectar? Es muy difícil, es muy difícil tener algo para decir, ah, yo voy a tener cáncer de mama. No. Lo que se puede saber y lo que se ha visto son signos. Por ejemplo, ver si una mama cambia de tamaño o cambia de forma, esa es una forma de saber. Ver si espontáneamente sale pus o sale sangre de una mama y de una. También ver si cambia de coloración, si hay escamas, si sale sangre, si hay una úlcera en el pezón, si salen pliegues diferentes a lo normal, si sale alguna alergia. Se ha mencionado que se parece a la piel de la naranja. Entonces, esos tipos de síntomas nos pueden dar alerta. Ahora, ojo, hay otras enfermedades que pueden dar eso. Entonces, lo ideal es que vaya con su médico y con los antecedentes antes, para mayor de 40 años y si hay alguna antecedente familiar. ¿Considera usted que en el país deberían de existir más oportunidades para estas personas que realmente lo necesitan? Así es, el gobierno debería de institucionalizar, dar más apoyo a estas instituciones, porque fíjese, como bien hablábamos antes, solo San Pedro, solo Tegucía, de ahí vienen las estadísticas. Pero, ¿qué pasa con estos lugares alejados de donde no hay hospital e inclusive no hay especialistas que solo se hacen en oncólogos, que son los especialistas, ¿verdad? Entonces, debería de institucionalizarse más. Imagínese que, más o menos, de cada ocho personas, de cada ocho mujeres, dos se diagnostican. Normalmente, a nivel mundial, son 350 mujeres diarias, las que se diagnostica cáncer de mama. Muchísimas gracias. Es esta excelente información la que nos ha brindado el doctor Lagos. Para Orange Star Televisión, les informó William Pereira.